Chisito, 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 chisito Cuando él se acerca al lado mío Siento calor y siento frío Siento una cosa tan extraña No puedo hablar, es un delirio Su cuerpito, tostadito, peticito Ay papito, qué olorcito Él anda siempre perfumado Luciendo coches importados Él solo tiene un defecto Después su cuerpo está perfecto Su chisito paradito, bien durito Ay Jacobito, qué quesito Y cuando baja Cobo caminando por las calles Al grito de chisito Todo el mundo está que arde Yo quiero conquistarlo, mucho más enamorarlo Decirle que yo quiero su chisito Ay Jacobito, qué chisito Chisito, chisito Ay Jacobito, ¿y el chisito dónde está? Jacobo trae sus dinerillos Le cuesta horrores compartirlo Él dice que no paga minas Que gastan las peluquerías Su pelito marroncito, bien durito Su pelito marroncito, bien durito Ay Jacobito, mi abuelito Y cuando baja Cobo caminando por las calles Y cuando baja Cobo caminando por las calles Al grito de chisito Todo el mundo está que arde Yo quiero conquistarlo, mucho más enamorarlo Decirle que yo quiero su chisito Ay Jacobito, qué chisito Ay Jacobito, mi gatito Acá ves Ay Jacobito, mi gatito 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 Ay Jacobito, mi gatito